Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Al centro de la cancha, Toro Rosso sale a tomar la delantera. Lo va a perseguir por fuera Dream Tidder y por dentro Inbox. Ambos corren a dos cuerpos y medio el puntero. En el cuarto puesto, Che Corredor a cinco largos, a seis, Raizón. El post indica que son los últimos mil de recorrido. En la punta está Toro Rosso con tres cuerpos y medio de ventaja. Dream Tidder asoma en el segundo lugar. Tercero a la baranda, Inbox. Cuarto, Che Corredor a ocho cuerpos, a ocho y medio, Raizón. El post indica que son los últimos ochocientos. Sigue en la delantera Toro Rosso con tres cuerpos y ventaja. En el segundo lugar siempre Dream Tidder. Al tercer puesto progresa Che Corredor. Cuarto quedó Inbox. En el último lugar, Raizón. Faltan quinientos para la meta. Se atreve a dominar Dream Tidder. La prueba, Toro Rosso quedó en el segundo lugar a dos cuerpos. En el tercer lugar movido Che Corredor. Cuarto Raizón, último Inbox. Están girando la última curva. Dream Tidder al frente. Tres cuerpos de ventaja. Toro Rosso en el segundo lugar. Tercero abierto Raizón. Luego Che Corredor, último Inbox. Faltan doscientos. Dream Tidder adelante. Cuatro cuerpos. Raizón por el segundo lugar junto a Che Corredor. Ahora faltan cien. Dream Tidder solo. Corre con más de cinco cuerpos. Va a ganar Dream Tidder. El segundo lugar en la meta. Che Corredor sobre Raizón. Luego Toro Rosso, Inbox. Y así llegaron.